¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con Independiente en FIFA 20. Fijaros como terminamos la Superliga Argentina, quedamos empatados con Boca en el primer puesto. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues FIFA no lo contempla, pero en la realidad el reglamento de la propia Superliga Argentina nos dice que tienen que jugar un partido de desempate y el campeón será el campeón de la Superliga Argentina. Además tiene que ser un campo neutral y tal. Bueno, FIFA no lo contempla y no voy a dejar la serie así. Queremos ver el final y el final de manera realista, así que ahí la tenéis. Bueno chicos, pues he intentado volver atrás en el tiempo en la serie, porque claro, yo podría jugar un partido amistoso con Boca y ya está, en un campo cualquiera y hacer que... pero claro, no tendría mi equipo, no tendría mis jugadores. De esta forma yo quiero jugar con mi propio equipo, con el nivel que ya tienen los jugadores, que ya he mejorado, con los fichajes que he hecho. Y bueno, pues he tirado para atrás en la serie y vamos a rememorar ese Boca independiente y lo vamos a hacer para que sea este partido, ¿no? Por la Superliga Argentina, ¿vale? Vamos a rememorar este partido, lo voy a jugar con mis propios jugadores, con mis jugadores de mi modo carrera y vamos a ver quién sale campeón de la Superliga Argentina. La verdad, FIFA no lo contempla, que si empatan haya un partido de desempate, lo cual no costaría mucho trabajo de hacer, pero nada, no lo hacen y ahí estamos nosotros para intentar hacerlo. Obviamente no iba a dejar la Liga ahí empatada, ¿no? No tenía sentido. Miren el reglamento y hace falta partido de desempate, que lo vamos a ver íntegro en el vídeo de hoy y bueno, después, pues supongo, acabaremos la serie y quién sabe dónde acabaremos. Bueno, si iremos a Málaga, si iremos a alguna liga alemana o alguna liga francesa o iremos a la liga italiana, volveremos al Málaga, no lo sé, no lo sé, todavía está en el aire, dependerá de las ofertas, dependerá de la situación del Málaga. Ahora con el tema del coronavirus la cosa está complicada, pero espero muy pronto volver y empezar una nueva serie, un nuevo modo carrera en algún equipo desafiante, algún equipo que nos ilusione a todos. Fijaros el equipo que tiene Boca, ¿vale? Sobre todo Tevez, ahí el media punta, el más conocido aquí en Europa, ¿no? Es el Tevez y bueno, es la mayor estrella, el capitán del equipo y el que hay que vigilar muy de cerca. Mi equipo, pues ya lo conocéis todos, ¿no? Los más importantes, pues el Pipita Higuaín arriba, Ezequiel Bar con la izquierda y como no, Blanco ahí, que tiene tarjeta amarilla, pero es el jugador, para mí, que mueve el equipo, ¿no? Que sabe muy bien lo que hace, juega, sabe tocar, mete goles, hace un poco de todo. Arranca el partido, arranca la final por la liga. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se queda solo. Se queda solo Salvio. Bien campaña, pero espérate que todavía... Fuera, fuera, fuera esa pelota. Madre mía, ¿cómo empieza Boca? Venga, vamos, vamos a armar la contragolpa. Ahí está Benítez, Benítez guiando la pelota. Vamos a ver si podemos encontrar a Ezequiel Bar con la banda, que es el que tiene realmente peligro. Se la devuelve a Benítez, intentando hacer jugada. Boca está bien plantado. Golazo, 9 y 40. Golazo de Fernández, nuestro delantero. Me encanta, me encanta la unión Fernández-Pipita porque el Pipita es lento, ¿eh? Es verdad que ya está bajando de nivel y se nota mucho que es bastante lento. Tiene muy buena definición, por eso lo mantengo ahí, pero Fernández, fijaros cómo recorta, cómo la pone al segundo palo del portero, donde no puede llegar y pone el 0-1, chicos. Pone el primer gol del partido. Por ahora la Superliga Argentina es nuestra. Queda mucho por delante, pero bueno, chicos, había que intentar conseguirla. Y bueno, pues nos ha costado en una Superliga muy competida en la que Boca ha dominado casi siempre, salvo al final, en el tramo final, que conseguimos recortarle puntos y conseguir hasta empatarle en el último partido. Venga, vamos hacia aquí el barco, vamos a ver si podemos aprovechar nuestras oportunidades. Ahí está Benítez tocando, a ver si puede subir Blanco, que es el que tiene realmente peligro ese toque de primer palo. No va a llegar o se tira antes de defensa. ¡Sí, señor! Gol de Romero. Gol de Romero. Bueno, ahí el fallo ha sido el defensa, ¿no? Totalmente se ha... pues me tenía ganada la posición y lo normal era haberme la quitado, ¿no? Fijaros que iba corriendo en paralelo y se ha tirado, se ha tirado y se ha vendido. Y ahí hemos podido coger la pelota y cruzarla al portero para hacer... Fijaros, bueno, casi casi me la tapa el defensa, ¿eh? Hemos tirado al límite, pero esto pone el 2-0. Bueno, chicos, ¿cómo va la final, eh? ¿Cómo va la final? Y es que este Independiente está haciendo historia. Campeón de la Copa Libertadores y casi, casi de la Superliga. Venga, vamos, chicos, vamos, vamos. Y Pipita, ¡ay, qué pena el Pipita! ¡Ojo! Falta, falta en el borde del área. Falta muy peligrosa que va a chutar Blanco. El especialista del equipo. Ahí está Blanco, que es el jugador para mí el que más me gusta, ¿no? Es el más desequilibrante. Es el Luka Modric, que digo yo, de nuestro Independiente. Está muy cerca, hay que darle tocadita, flojito. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! Vaya golazo, la he visto dentro nada más que ha salido. Bueno, chicos, espectacular partido que está haciendo Independiente. Fijaros, imparable ese disparo de libre directo. Bueno, espectacular, ¿eh, chicos? Espectacular. Bueno, este partido es el típico que te sale todo, ¿no? Metes el primer gol en la primera jugada que puedes y luego ya todo me sale bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Está a punto de terminar la primera parte. Y así acaba la primera parte. Una primera parte en la que hemos sido tremendamente superiores. Sobre todo, hemos sido muy efectivos. Hemos llegado y hemos metido. Y así es complicado perder. Vamos a ver los datos del partido. Fijaros cómo ellos han tirado más que nosotros. Es que ellos han creado más juego y han tenido peligro, pero realmente no han llegado a meter el gol. Esa es la diferencia, ¿no? Venga, vamos. Vamos desde aquí. Queremos más. Queremos sangre. Queremos conseguir más goles. Qué buena jugada. Qué buena jugada. Pase de la muerte. Ahí está Romero. Al larguero. Ese remate. Qué buena jugada. Cómo la abrió fuera. Y qué buen disparo de Romero. Bueno, brutal, ¿eh? El disparo al larguero. Qué pena, ¿eh? Que no haya entrado ese gol. Cuidado, ¿eh? Cuidado que ellos también saben jugar. Y están jugando bien. Lo que pasa es que nos estamos haciendo muy acertados. Y cada vez que llegamos, metemos. Y así es difícil perder un partido. Pero ellos... Fijaros cómo tienen la pelota. Cuidado con Tevez, que es el que más peligro tiene. Venga, vale, vale, vale. Estamos aguantando, ¿eh? Estamos aguantando sus ataques. Que es lo más importante. Defender bien. Si defendemos bien, el partido es nuestro. Venga, bien, bien atrapada. Ahí la pelota campaña. A ver si podemos buscar el contragolpe. A ver si buscamos el espacio. Qué va, qué va, tío. Imposible. Imposible entrar por ahí. Fijaros cómo la recupera rápidamente Boca, que tiene la pelota. Venga, bien, bien. Vamos, vamos, vámonos. Vámonos. Ahí ahora una lucha en el medio del campo por el dominio de la pelota. Ahí está para el Pipita. Pipita puede buscar la jugada. El Pipita puede rematar el partido. Vamos a ver si queda sin ángulo. Vaselina al segundo palo. Llega. Y al palo. Al palo Fernández. Madre mía, chicos. Pudo ser el cuarto, pero no ha llegado. Venga, ahora toca defender. Madre mía. Menos mal que no han estado acertados. Porque han llegado lo que es presencia en el... Se veía venir. Se veía venir. Y Boca mete el primer gol. Esperemos que podamos aguantar. La verdad que Boca no merece ir perdiendo 3-0. La verdad. Por oportunidades, por jugadas. Lo que pasa es que, claro, si hubieran sido tan efectivos como en esta, en las anteriores jugadas, pues lo tendríamos realmente curudo. Venga, chicos, vamos. Venga, como metan uno, me van a asustar al final, ¿eh? Como acaben metiendo uno más... Bien, campaña. Vaya portero, ¿eh? Vaya portero. Vaya parada que está haciendo campaña. Y creo que es un buen momento para hacer algunos cambios. Tenemos el equipo ya bastante cansado. Vamos a quitar el Pipita, que sí es lento. Cuando está cansado ya es lento de... Vamos, con agonía. Vamos a cambiar también a Benítez, que está muy cansado. Metemos a Celquiera en el centro. Y vamos a ver si ponemos a Velasco también en banda. Bueno, chicos, vamos a hacer algunos cambios. Hay que refrescar el equipo. Quedan los últimos instantes, que vamos a vivir íntegros en directo. Y bueno, pues vamos allá, chicos. Estamos a nada. Vamos a defender esto. Vamos a defender esto. Uy, 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 uy. Cuidado, ¿eh? Vaya parada de campaña de nuevo. Madre mía, chicos. Madre mía. Es que si nos meten el segundo... La máquina no me fío ni un pelo, ¿eh? No me fío ni un pelo un partido que en teoría llevábamos controlado. Que metimos tres goles muy pronto. Pero puede cambiar. Ya sabéis cómo es la máquina en esta dificultad. Vamos, 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 Romero. Ahí a la fuerza. Recién salido. Se aguantamos la pelota. Vamos a ver. Velasco. Pero cómo van a taparme, ¿eh? Cómo vienen a presionarme. Prácticamente no tengo ningún hueco. Atrapa a su portero. Esto está prácticamente acabado. Estamos en el tiempo de descuento. Venga, vamos, vamos, chicos. Vamos, que somos campeones. Vamos, que somos campeones de la Superliga Argentina. Se acabó el tiempo. Y pitó el final, chicos. Campeones de la Superliga Argentina. Por lo tanto, hemos conseguido el desafío de volver a hacer muy grande Independiente. Fijaros que hemos conseguido ganar la Copa Libertadores. La octava Copa Libertadores. Después de 36 años sin ganarla, la hemos vuelto a ganar con nuestro Superindependiente. Y bueno, chicos, pues ahora la Superliga Argentina. Quedamos empatados en la Liga Regular. Y ahora, en este partido de desempate, hemos conseguido ganar la Boca 1-3. La verdad es que los enfrentamientos contra Boca siempre nos han resultado cómodos, pero por la efectividad. Fijaros que ellos han hecho 9 tiros a puerta. Lo que pasa es que no han estado acertados. Si hubieran estado acertados, hoy no hubiéramos ganado. Hemos tenido suerte, hemos sido efectivos. 4 tiros, 3 goles. Ojito a la efectividad que hemos tenido. Increíble. Bueno, chicos, pues aquí está, chicos. Con esto conseguimos ganar. Ahí está la Copa, la Superliga Argentina. Nuestro míster termina un ciclo aquí en Argentina. Hemos entrenado Independiente, hemos ganado la Libertadores, la Superliga Argentina. Es hora de ir a otro equipo. Es hora de viajar a otro club, a otra liga, a otro país. Muy pronto, nuevo vídeo y comentario, chicos. Dejármelo en los comentarios. Chao. ¡Suscríbete al canal!